Les puede complicar un poco el panorama si pierden el juego temprano. Más sabiendo que el desgaste es su principal objetivo. La rotación es de nueva cuenta. Llegará va... Ah, bueno, hoy una excelente línea de dragado. Es demasiado el daño que está haciendo para matar a Ning. Ahí está el asesinato. Primera sangre a favor de Kim Goon. Quieren alcanzar ahora Baolan. Llega a la descarga de plumas para salvarse. Pero a través de todos le va a dar el último golpe. El WX cayendo en las manos de Rookie. Resiste muy bien. Chris Baolan como línea frontal. Una sentencia de muerte que lo acaba. Llega ya Kiloven en el momento indicado. 3 a 3 el marcador. Pero qué pasó de vida. Tiene su definitiva disponible. Pero también está llegando una sentencia de muerte. Baolan va a ser alcanzado. Se lleva en el dragón infernal. Pero alcanzarían a Baolan. Es mucho el daño que está haciendo de Shai. Logra asesinarlo sin problemas. El WX. Pero ahí está Doobin B. Mal parado. Está comprando tiempo. Está comprando tiempo. Sus compañeros lo necesitan. ¿Qué pasó? Hay sentencia. Pero aquí está llegando una sentencia más fuerte en contra de Baolan. Lo van a matar. Ese cronómetro. Los océanos que está disponible. Cuidado. Problemas para de Shai. Pero aquí está llegando la definitiva de Tian. Tian alcanzarían mal parado a Baolan. Pero aquí puede llegar Tian alcanzando. Destruyendo casi soleado. Tres asesinatos para Fomplos. Fenix. Descarga de tiros certeros para intentar acabarlos. Llegaba el pasaje oscuro para poder defender a Tian. Pero esto. De Shai adentrándose. Quiere alcanzar a Chris. Descarga de tiros certeros. Pero casi lo matan. Casi se lo llevan. Doobin B siendo la línea frontal. Está Tian esperando el momento indicado para entrar. Alcanzar a Ning con mucho castigo. Tian logra llevarse el asesinato. Pero está llegando también Doobin B. Está rookie como línea frontal. Esto no les va a funcionar tanto a los jugadores de Invictus Gaming. Llegaba también el WX. Logra llevarse la vida de Baolan. Próximo asesinato va a ser de Shai. Quieren llevarse a Jackie O. Y puede ser el problema. Pero prefirió la prudencia. Sabe que no hay nadie que sepa su posición. Lo va a matar sin ningún inconveniente. Problemas para Ning. Un asesinato más en contra del muro. Mata a rookie. Qué gran juego por parte de Tian. Van a seguir por el carril central. Van a llevarse la torre. Grado 2. 30 segundos allá va Doobin B. Ahí Baolan otra vez alcanzado. Llega a la línea de dragado. Y llega todo a través del muro. Lo logra matar. Nada que hacer. Doble asesinato para Tian. Llega una descarga de cañones. Problemas para rookie. Lo van a matar. Uno más para Tian. La segunda torre que defiende el Nexo. Va a caer. Logran matar ahí al WX. Pero esto se va a acabar justo ahora. JJ. Baolan como la línea frontal. Intenta defender. Pero ya es demasiado tarde. Va cayendo el Nexo. Va cayendo el Nexo. ¡Es legendario! Van a matar lo que pasó con Chris. Últimos golpes defienden. ¡No!